La congresista Tania Ramírez llegó a Cajamarca para inspeccionar el avance de la construcción del hospital E-Salud. En la obra, que se acumularía este 2024, se invertirán más de 300 millones de soles. La congresista cajamarquina Tania Ramírez llegó hasta la ciudad de Cajamarca para cumplir funciones de representación y visitó la construcción del nuevo hospital de E-Salud Cajamarca, la misma que tiene previsto culminarse el próximo año. La que viene ejecutando la obra, como también a la empresa supervisora, que por cierto, la mayoría, por no decir el 100%, son hermanos cajamarquinos. Al día de hoy deberían ellos estar al 4%, pero están al 14%. A fines de febrero, primera semana de marzo, este hospital estaría construido totalmente, con todos sus pisos, en pocas palabras, en Cascarón, que no debería estar a esa fecha, pero están teniendo un avance trabajando de día y de noche. Tienen más de 350 trabajadores ahorita en actividad. La parlamentaria constató que la obra tiene un buen avance, a tal punto que se observó que los primeros niveles de construcción ya casi están culminados y se espera que el nuevo hospital, que beneficiará a los asegurados cajamarquinos, esté culminado antes del plazo establecido. Que avancen, que terminen, que no dejen abandonadas las obras, que no las dejen paralizadas. Ahora es preocupante porque también hace años esta empresa ha sido denunciada por el tema de deudas a sus trabajadores y obras abandonadas. ¿Se podrá hacer esto en Cajamarca? Bueno, a veces, miren, no es necesaria, no es la obra, perdón, no es la empresa, sino que a veces contratan a terceros y esos terceros quedan debiendo al personal que contratan. Es una cadena en realidad, pero yo hablo de aquí del momento y puedo decir que están haciendo un trabajo muy eficaz y eficiente. Finalmente, la congresista cajamarquina también se refirió al bajo gasto presupuestal que se ha registrado durante el gobierno de Mesías Guevara como gobernador regional de Cajamarca.